El significado de nuestra ropa es blanco, significa paz, negro significa la muerte, azul significa sureños. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí de un barrio pesado, y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. El pañuelo aquí significa, estamos representando a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, que siempre estamos con la fruta. Este es un mensaje para los guerrilleros y guerrilleras de Verde Panosa. Ahora ha salido en un canal, Channel, History Channel, que da alguna oportunidad a cualquier persona que tenga una idea, la han titulado el programa Una idea para cambiar la historia. Entonces han lanzado un mensaje en vídeo corto pidiendo a las personas que tengan una idea buena para cambiar la historia, algo grande, que las pongan en ese vídeo, dan una dirección electrónica, con un mensaje, y entonces serán aceptadas ideas que sean de verdad extraordinarias y de verdad vayan a cambiar la historia. Entonces... David... 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 Buenos días, quiero enviar un saludo a mi gran amigo, Alberto Carlos Es Aberrán, es el diabólico, demoniaco, demencial Tu ves un acto pornográfico, zoonatural, sexual, brutal Y te está gustando de pornografía, de pornografía sexual, de pornografía masoquista De pornografía de niños, de pornografía de homosexuales, etc, etc, etc Tú estás siendo afectado por las imágenes que estás viendo O sea, tú te sugestionas solamente de ver imágenes en la pantalla O en una revista, o en un vídeo, en internet Estás siendo sugestionado y estás siendo inducido al sexo Es un consejo, uno lo puede, pueden admitir o no Y eso ya será vuestra responsabilidad Voy a leeros el pastil y vosotros decidís hacer las copias que queráis 50, 100, las que podáis Y la vais colocando por la noche, o en los buzones O en lugares públicos, debajo de establecimientos Para abrirse de los coches, pegados en algunas paredes, donde queráis Que sea muy visible, como los grafitis Para que cada vez este furor de estos guerrilleros Que se van haciendo, o sea, más populares en España Sea cada día más activo y no desviste en la sala El significado de nuestra ropa es blanco, significa paz Negro significa la muerte Azul significa sureños Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí, de un barrio pesado Y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalde El pañuelo aquí significa Estamos representando a nuestros paisanos que están en Estados Unidos Que siempre estamos con la frente en él Ánimo amigos que esto estalla muy caliente Ánimo amigos que esto estalla muy caliente No, 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 no Hola amigos, una vez más estoy con vosotros, esta vez para comentaros un poco por encima, un poco brevemente, lo que está ocurriendo en el mundo con el nuevo orden. Quieren luchar para que no se establezca ese nuevo orden que sí se establecerá, pero no hay miedo, porque de la misma manera que en el pasado los mismos personajes, los mismos entes consiguieron el poder sobre toda la Tierra, hubo venida del exterior, del espacio, otras entes que destruyeron el sistema antiguo hace 6.000 años, quedando restos por todas partes de la Tierra de un sistema coótico que quiso establecer y establecer la raza humana. Ahora sucederá idéntico, ahora ya tienen por medio de una devastación bancaria, de crisis por todas partes del planeta, quieren destruir la moral de los pueblos, quieren destruir la economía, quieren destruir los bancos y las ilusiones de los jóvenes, de crear riquezas, de crear futuro, de crear poder nacional o individual. La idea divide y vencerás, lo conseguirán, pero no hay que desilusionarse, porque la liberación se acerca. Como dijo Jesucristo, hablando de las antenas ARC, de los terremotos, de los tifones, los tsunamis, la crisis, Jesucristo dio unas palabras de ánimo, cuando dijo que al comenzar a suceder todas estas cosas, levanten seguidor y alcen sus cabezas, porque su liberación se acerca, y la liberación se acerca evidentemente. Si, el nuevo orden lo conseguirán, es indudable, es inmutable, lo conseguirán, pero con ello conseguirán su propia autodestrucción. Ellos, los círculos de poder, los Illuminatis, los reptilíneos, la ONU, el gobierno norteamericano, la CIA, el Vaticano, toda esa gente que bajo una misma mesa están tramando para controlar el mundo, tienen todo. Tienen los ejércitos, tienen los bancos, tienen el dinero del mundo, tienen a los roquefeles, tienen al Vaticano, tienen a todo. Menos la razón. Ánimo, amigos, porque la liberación se acerca. Hasta la próxima.